Bien, damos por iniciar la sesión de la fecha 3 de noviembre del año 2011, sesión ordinaria de consejo, con el primer acto que es la toma de lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, con el cuórum de ley, entonces pasamos al primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de octubre del año 2011. Hago alusión de que el acta de la sesión extraordinaria va a ser entregada la próxima sesión para la revisión y aprobación. Esto debido a que ha sido un acta muy extensa y que todavía no está lista. Bien, ¿alguna observación al acta que los señores regidores tienen en su poder? Si no hay observaciones, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señores de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, se ha recibido alguna comunicación, las mismas que voy a proceder a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado señor. Lilia Rosario Tello Aguirre, identificada con DNI 06799431, domiciliada en calle Berlín 571, departamento 201, Miraflores. Me dirijo usted en representación de la Junta de Propietarios del edificio Berlín 571 para hacer llegar nuestro cordial agradecimiento por la muestra de consideración y respeto hacia nosotros, ya que según lo manifestado por los vecinos de las calles Bolognés y Segunda Cuadra y Berlín Quinta Cuadra, pasaron muchos años manifestando el malestar que causaba esta discoteca, la cual clausuraron y después de un tiempo volvía a funcionar sin respeto y explicación alguno. Señor alcalde, el edificio donde vivimos tiene dos años de construido y hace dos semanas que recién estamos durmiendo tranquilamente sin ruidos molestos que perturben nuestro descanso. Gracias a su gestión, se ha clausurado esta discoteca y el restaurante en Brujo, ubicado en calle Berlín 536, donde realizan peñas criollas hasta horas de la madrugada. Señor alcalde, nosotros tenemos plena confianza en usted que no va a permitir que vuelvan a funcionar estos locales de mención. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento y compromiso de apoyo a su digna gestión. Atentamente, Lilia Rosario Tello Aguirre, representante de la Junta de Propietarios del edificio Berlín 571 Miraflores. Al respecto, cabe mencionar que el día de hoy vamos a aprobar una ordenanza que está íntimamente vinculada al tema de los ruidos, que es algo que está en la orden del día. Y debe haber un compromiso de parte de la Municipalidad de Trabajo para que esta sea una ciudad cada vez más saludable, con espacios adecuados, donde el ruido, si no lo podemos eliminar al 100%, por lo menos lo paliemos al máximo. Entonces, este es parte del compromiso que hemos también asumido nosotros. Perdón por la interrupción. Continúe, señorita Secretaria General. Oficio número 635-2011-MML de la Secretaría General del Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. De mi consideración, es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresar los atentos saludos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en su representación felicitar a su distrito por la reciente creación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual constituirá un importante espacio de participación tanto de niños, niñas y adolescentes en materia de formulación de políticas públicas sobre eficiencia y adolescencia. Así, el Consejo de su distrito, como aquel creado por nuestra Municipalidad, posibilitarán el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia y la adolescencia, la cual contribuirá con la consolidación de la democracia en nuestro país. Formulando votos para el éxito del trabajo a realizarse por el Consejo Consultivo de Niños, Niños y Adolescentes de su distrito, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente, Susana Silva Jacebank, Secretaria General del Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El otro documento, señor Alcalde, es un informe remitido por la Subgerencia de Salud y Bienestar, el informe 142, mediante el cual da cuenta que se ha realizado desde los días 10 al 14 de octubre campañas de desvistaje de cáncer llevadas a cabo en las dos casas del adulto mayor y el centro comunal. Asimismo, informa que el domingo 16 de octubre dicha subgerencia, así como otras instituciones, participaron en la Caminata Relevo por la Vida, organizada por la Comisión Semana Perú contra el Cáncer, que tuvo como lugar de partida y llegada el Distrito de Miraflores. Dichas actividades han permitido que el día 22 de octubre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas distinguiera a la Municipalidad de Miraflores con un diploma y un trofeo recordatorio en reconocimiento de nuestra labor y apoyo a favor de los objetivos planteados. Este es el diploma que nos han enviado de parte del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Voy a pasarlo para que todos lo puedan conocer y compartir. ¿Qué otro tema tenemos, señora Secretaria General? Sí, señor alcalde. Es una carta dirigida de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Ilustre alcalde, nos complace saludarle a nombre de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. Es muy grato dirigirnos usted a fin de informarle que el tercer congreso latinoamericano y primer congreso peruano, tabaco o salud, realizado en Lima, en el Distrito de Miraflores, los participantes de diversos países de América manifestaron su total complacencia por haber disfrutado de establecimientos 100% libres de humo de tabaco en Miraflores, especialmente en el Centro Comercial Arcomar. Nos sentimos muy complacidos que visitantes extranjeros comprueben que en Lima y en particular en el Distrito de Miraflores, la Ley de Control de Tabaco se cumple plenamente. Este reconocimiento externo nos obliga a expresar nuestra felicitación a su municipio y en especial a su gestión, que tiene en cuenta la protección y prevención de la salud de su comunidad. La COLAT, como institución organizadora del evento, se siente orgullosa de tener un municipio comprometido con la salud, que son un ejemplo para el Perú y el mundo. Sin otro particular, y agradeciendo su atención, me despido reiterándole mi saludo y estima personal. Atentamente, doctor Carlos Faría Alburqueque, presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antioquiaquica. Es todo, señor alcalde. Bien, un breve informe nada más para comentar que finalmente, después de un largo tiempo en las calles, la señora Grimaneza Vargas ya ha obtenido un permiso, una licencia. Hemos logrado la formalización de esta señora, luego de un proceso de haberla acompañado para que deje el lugar donde se encontraba. Recordaremos que desde la época de la campaña, nosotros siempre mencionamos que la señora Grimaneza debía formalizarse. Hoy en día ya es una realidad, y eso es algo muy positivo, porque había una zona de Santa Cruz, primero cercana al Colegio Sipión Yona, y después algunas cuadras de distancia, donde los vecinos habían manifestado su disconformidad con la presencia de esta señora en las calles. Hay que resaltar que es para nosotros un gran ejemplo de lo que es un esfuerzo para la formalización. Todos sabemos de que esta es una señora que se hizo sola en las calles, que es una mujer exitosa, que es una mujer emprendedora, que logró muchas cosas, y ahora ha dado un paso a la formalidad. Eso lo tenemos que tomar como un ejemplo de trabajo, y definitivamente, para todas aquellas personas que pretenden ser informales, el mensaje es muy claro de que aquí en Miraflores nosotros buscamos la formalidad, buscamos el orden y buscamos la tranquilidad de los vecinos. Bien, dicho esto, entonces pasamos a la orden del día con una pequeña atingencia. Hay un elemento que ha sido puesto en mesa para que los señores regidores decidan si pasa la orden del día, como es una modificación de la ordenanza 362, ¿no es cierto? En la agenda estaría figurando como punto 4.2, pero formalmente tenemos nosotros que decidir si pasa la orden del día. Perdón, señor Molina. Disculpe, señor alcalde. Ese es en la estación pedido, faltaría en la estación informes. Yo quisiera hacer un informe. ¿Cómo no? Disculpe que lo haya... no le haya dado el uso de la palabra. No, no, que ocurre. Muchas gracias. Quisiera hacer un informe al Pleno del Consejo y comentarle que en la gestión del exalcalde Fernando Andrade, el gerente municipal, Sergio Mesa, era en ese momento secretario general. Él tenía por costumbre, en la cual yo he combatido durante cuatro años, de que los acuerdos y los acuerdos y las ordenanzas no reflejaban lo que se aprobaba en la sesión. Cuando se aprobaba unanimidad, salía con grandes letras mayúsculas en el diario oficial del peruano, manifestando, se aprobó por unanimidad. Y cuando era por mayoría, lamentablemente no salía nada. De esa forma daba a entender a los vecinos de que esto se había aprobado por unanimidad. Yo durante cuatro años combatí esta situación y no se me hizo caso. En esta gestión, aparentemente se ha heredado este mismo sistema, a pesar de que esta gestión está manifestando la transparencia, el día de ayer se ha publicado en el peruano el acuerdo de consejo número 103-2011-MM que dispone la evaluación, determinación e inicio de acciones civiles y penales contra las personas involucradas en el informe del órgano de control institucional número 2261-2011-001, en el cual, en el párrafo, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica Municipalidades Ley 27972, el consejo, ahí donde debe ponerse, por mayoría, porque en la sesión hubieron dos votos en contra, del que habla, un voto en contra y del regidor Lucho Silvanano en contra, y se abstuvo la regidora Bonilla, Pilar Bonilla, con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó. Entonces, señor alcalde, le agradecería, a pesar de que el consejero ha escuchado que esto no es su obligación, esto es su obligación en base a la transparencia. Entonces, en el futuro, que se coloque lo que realmente se apruebe y de esa forma, le guste o no le guste, a los que mandan publicar esto, que se ponga lo que realmente se ha aprobado, o se aprueba por mayoría, o se aprueba por unanimidad. Ese es todo, señor alcalde, para el futuro. Gracias. Muy agradecido. En temas de transparencia, nosotros tenemos la transmisión en directo, o sea que más transparente que eso, creo que no puede haber. Las puertas están abiertas, usted ha manifestado su opinión. Es una opinión, la respetamos, la valoramos. Yo le quisiera pedir que, por favor, para la próxima sesión, nos haga ver dónde está la obligación legal de tener que hacer ese detalle que usted quiere. Si hay esa obligación legal, nosotros la vamos a cumplir. Encantados. Siguiente punto. Sí, señor alcalde. En sección pedidos, quisiera solicitar, se retire el último punto, donde solicito licencia, dado que ya no va a ser necesario ausentarme. Muy bien. Entonces, dado que es una facultad que tiene el alcalde, también aceptar ese pedido, sustraemos ese punto, dado que usted ya no va a hacer uso de su licencia, señor teniente alcalde. Seguimos entonces, y ahora sí entramos a definir el pase a la orden del día, el pedido del señor Miguel Roa, que ayer ha sido explicado a todos los regidores, que en este caso... Estaría como punto 4.2, que es el proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 362-MM, que apruebe el régimen tributario de los servicios municipales de limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo del ejercicio 2012. Aquellos que estén de acuerdo en que esto sea parte de la orden del día, por favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha pasado entonces esto a la orden del día, y ahora sí continuamos con la agenda tal como está estructurada. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones en el distrito de Miraflores. Esto viene con dictámenes favorables, sin embargo, vamos a escuchar a la regidora Patricia del Río de Olavir. Gracias, señor alcalde. Quiero informar, hace siete años se promulgó la ordenanza 168 de la Municipalidad de Miraflores que establecía los lineamientos de prevención y fiscalización y control de ruidos. Esta nueva ordenanza modifica y actualiza esta norma reguladora, ofreciendo una oportunidad idónea para establecer nuevos métodos de evaluación del ruido ambiental y mecanismos oportunos de fiscalización y sanciones para la mejora de la calidad acústica del entorno urbano distrital, sobre todo en beneficio no solo del ambiente, sino sobre todo en la calidad de vida del vecino miraflorino, disminuyendo las conductas agresivas, trastornos psicofísicos, costos sanitarios y dificultades en la convivencia. Sabemos que día a día incide sobre el ambiente urbano múltiples focos de emisiones sonoras, por lo que se hace necesario un marco legal específico que regule el ruido propiamente dicho, perceptible en forma de sonido, así como también a las vibraciones, considerando a estos dos conceptos como contaminación sonora, cuya prevención y control son el objetivo principal de este proyecto, de esta ordenanza que vamos a aprobar y que fue aprobado unánimemente en las comisiones de regidores y de legal y de desarrollo urbano. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Regidora Pilar Bonilla. Efectivamente, señor alcalde, el señor Eduardo Tacle tuvo una reunión en nuestra comisión, en la cual hemos todos estado de acuerdo después de habernos dado un exhausto explicación, claramente como deben ser todas las comisiones. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muy agradecido. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo entonces más debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano, enseñarle conformidad. Muy agradecido. Ha sido aprobada la ordenanza por unanimidad. Esto es un tema de mucha importancia. Y a partir de hoy vamos a comenzar a marcar con mucho énfasis los temas de lucha contra los ruidos molestos. Estaba en sala el señor Yerena, que representa a la subgerencia de fiscalización, que ya lo viene haciendo, pero ahora va a tener nuevos elementos para poder hacer una labor todavía más efectiva. Sin duda que los vecinos reclaman tener mejores entornos, mejores espacios, y con esto estamos dando un paso importantísimo al Consejo de Miraflores. Muchas gracias por el voto unánime del Consejo. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 362-MM que aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2012. Al debate. Señora Regidora Pilar Bonilla. Señor Alcalde, el día de ayer tuvimos una reunión con nuestro gerente de rentas, el señor Miguel Roa, y efectivamente nos explicó el problema que había habido en esta ordenanza que se había dado. Respecto a un punto específico que era el cobro al comercio en la vía pública. Claramente nos explicó que eso no debía ir y que era un problema que venía de muy atrás. Que se va a corregir con esta ordenanza. Y también tuvimos luego una reunión con la doctora Milagro Sarteaga, quien nos explicó cuál sería la forma de realizar esta cobranza. Con lo cual creo que dejaremos en claro todo este tema. Muchas gracias, señor Carlos. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra intervención de algún regidor o regidora del consejo? Si no hay más intervenciones, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado esto por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el proceso de selección para el arrendamiento de seis módulos de propiedad de la Municipalidad de Miraflores. ¿Al debate? No hay debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que autoriza el viaje del gerente de desarrollo humano, Carlos Enrique Contreras Ríos, a la ciudad de Loja, Ecuador, por el periodo comprendido del 29 de noviembre al 1 de diciembre del presente año inclusive, a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el seminario-taller Ciudades Accesibles Inclusivas con el Adulto Mayor, una responsabilidad de todos, organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Mies y Nigel, a realizarse en Yamburara, Parroquia, Vilcabamba, provincia de Loja, Ecuador, precisándose que el referido viaje no irrogará gasto económico alguno a ser asumido por la Municipalidad de Miraflores. Con una precisión adicional, que este es un viaje que está promovido por la Organización Panamericana de la Salud. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia y autoriza el viaje del alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza el viaje del señor Juan Briceño Pomar, gerente de Seguridad Ciudadana, por el periodo comprendido entre el 18 al 22 de noviembre del 2011, inclusive, a fin que participen en las actividades que desarrollará la Corporación para la Defensa del Sur, CODESUR, en los temas relacionados con la seguridad urbana, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Precisándose el que el referido viaje no irrogará gasto económico alguno a ser asumido por la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. Es todo lo que tenemos. Hemos retirado la licencia del señor Teniente Alcalde y vamos entonces a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados esta mañana. A aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Antes de terminar la sesión, quiero reiterarles el pedido que hiciera en el consejillo para que me acompañen conjuntamente con los funcionarios y el público que está presente para justamente dar inicio a esta nueva campaña antirruidos que estamos trabajando aquí en Miraflores, con la aprobación y con el trabajo, por lo cual los felicito a todos los que han estado involucrados, a los funcionarios, al arquitecto Tagle que ha sido el gran impulsor y a los regidores que han aprobado y han trabajado previamente, esto también en las comisiones, la ordenanza antirruidos. Esto creo que va a ser muy importante, es una herramienta de gestión muy valiosa para nosotros. Entonces, los quiero invitar a que demos el acto simbólico, la partida, digamos, el inicio de esta nueva etapa. Muchas gracias. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.